Yo creo que este proceso ha sido, y es porque estamos en presente, estamos en el medio del proceso, de una magnitud que quizás cuesta dimensionarlo porque lo estamos viviendo, porque si medimos desde esa reunión en diciembre, o mejor, desde la reunión en febrero, donde empezamos a discutir efectivamente la presentación este año, a hoy, y vemos que no han pasado más de cuatro meses, realmente la velocidad, la vorágine de este proceso, donde en esos cuatro meses terminamos conquistando la media sanción en la Cámara de Diputados, digamos, realmente es impresionante. Y ahora estamos en pleno proceso, con fecha y todo, para el debate en el Senado. Entonces creo que esto es fundamental porque estamos hablando de la conquista de un derecho, y en este punto, en el trabajo por la conquista de un derecho de las mujeres, de las personas gestantes, y que afecta especialmente a las mujeres trabajadoras y a la juventud trabajadora, porque si bien la ilegalidad del aborto afecta a todas las clases sociales, está claro que los efectos más tremendos, más nocivos y más gravosos son sobre las mujeres trabajadoras, es por lo cual nosotros, desde el Partido Obrero, del Plenario de Trabajadoras, reivindicamos enormemente este trabajo común que era necesario para sacar esta ley. Nosotros no somos partidarios a secas de la transversalidad ni de la sororidad. Desde nuestro concepto, el problema de las diferencias de los intereses de clase y demás, está muy presente en todos los reclamos y en ese sentido no se nos escapa, ni por un minuto, que efectivamente hay enormes contradicciones. Seguramente cuando terminemos de conquistar la ley, empezaremos a discutir con el gobierno este o con el que venga y demás, el problema del presupuesto para la salud, de cómo se garantiza el estado de los hospitales. Bueno, vamos a empezar a discutir de todas esas cosas que hoy mismo estamos discutiendo, pero en ese punto reivindicamos enormemente que es necesario, fue necesario trabajar así para realmente responder a la movilización popular, porque esta ley se arrancó por la movilización popular. A la vez, si adentro del Congreso no hacíamos lo que teníamos que hacer, podía haber 10 millones de movilizaciones y tampoco se hubiera logrado resolver el trámite parlamentario. Entonces, efectivamente, creo que en ese punto todo este proceso ha sido enormemente importante y todo lo que continúa, porque acá para lograr la ley el 8 de agosto necesitamos reforzar este proceso de movilización popular, y esto es absolutamente crucial. El otro aspecto que quiero colocar es que efectivamente no podríamos entender este proceso si no lo contextualizamos en todos sus aspectos, sino porque este año y no el anterior se entiende y demás. Y creo que en ese sentido tenemos que analizar un elemento que es un proceso de crisis entre el propio gobierno nacional y la Iglesia y el Vaticano. Si no hubiera toda esa crisis, si no hubiera estado presente esos enfrentamientos y demás, bueno, esto quizás nos hubiera colado. Imagínense que ahora nos quieren, alguna diputada oficialista nos quiere convencer que resulta que a Macri le mintieron. O sea, resulta que habilitó el debate, hay que empezar a revisar un poquito, ¿no? Porque son todos esos integrantes o acompañantes del gobierno que no se sabe bien si están ayudando, si lo están hundiendo, no se sabe muy bien. Porque, claro, porque imagínense, ahora Carrió de un plumazo eliminó todo lo que dijo Brenda, ¿no? Con todo respeto, porque toda la idea de que efectivamente se habilitó el debate, porque, bueno, era una agenda y entonces que cada uno vote de acuerdo a su conciencia, que incluso cuestionamos ese aspecto, imagínense ahora resulta que no, que era porque le habían mentido, porque estaban seguros que iba a fracasar. Es todo un tema, ¿no?, para introducir en el debate. Pero esto es muy profundo y explica lo que está pasando hoy. La Iglesia está desesperada por lo que está pasando. No está desesperada estrictamente por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, porque hasta ahora los abortos clandestinos le pasaron sin hacerle mella. O sea que no le preocupa en lo más mínimo el problema de los abortos, ni de las dos vidas, ni nada de todo ese cuento, que es un cuento nada más que para hacer la campaña oscurantista. Lo que le preocupa es que se están cuestionando las bases de la dominación de la mujer. Yo vengo de recorrer tres provincias que no casualmente fui a esas tres provincias. Fui a Tucumán, fui a Salta y fui a Jujuy. No me privé de nada. Y fui a esas tres provincias justamente, porque además de que mencionamos el tema, lo mencioné cuando me tocó intervenir en Diputados el día de la sanción. Justamente había habido una afirmación absolutamente, como se diría, arriesgada de la vicepresidenta Michetti que dijo que en el interior acá nadie estaba reclamando nada. Nadie estaba reclamando nada. Resulta que es un problema de la capital y alrededores. Las miles de mujeres internadas en Salta por los abortos clandestinos, en Jujuy, en Tucumán, Belén que estuvo presa dos años y medio, todo eso no está en ningún lado. Todo eso no existió. Además, entonces, efectivamente, bueno, fuimos a propósito a desmentir eso. ¿Con qué me encontré? Me encontré con un movimiento de las estudiantes secundarias en las tres provincias que es enorme. En Ledesma, una localidad del interior de Jujuy, las jóvenes secundarias en escuelas católicas enfrentándose a, digamos, a todo el aparato, desde la dirección hasta los docentes, e incluso un sector de compañeritos, atacándolas por defender este derecho. Pero en Ledesma, igual que en cualquier otro lugar, todo el mundo sabe dónde están, los lugares donde se hacen los abortos clandestinos, todo el mundo conoce cómo las familias del poder, si tienen una dificultad, rápidamente lo resuelven y, en cambio, cómo son sometidas a la peor situación aquellas mujeres que no pueden resolverlo de ese modo y no pueden continuar con su embarazo. Entonces, efectivamente, esto es muy profundo. Y cuanto más al interior vamos, más moviliza el problema de las estructuras de dominación que se están poniendo en cuestión. Y esto es lo que desespera. Esto es lo que desespera a toda la estructura de dominación. Desespera a las patronales que tienen miedo de que esto efectivamente genere ciertos modos de funcionamiento, desespera a las autoridades locales, desespera a más de un marido que se pone loco y que dice, pero al final estas chicas... Seguro, el lema en algunas localidades era, seguro que vienen de afuera, que las mujeres que impulsan esto vienen de Buenos Aires. Seguro. Y resulta que son todas perfectamente nacidas y criadas en la localidad, pero seguro que trae ideas foráneas, se entiende poniendo en contradicción esto. Entonces, creo que también me he encontrado, algo que ya conocía, pero que lo ratifique in situ, en las tres provincias con un movimiento de lucha de las comunidades LGTB muy importantes porque el nivel de ataques, de persecuciones, de travesticidios y demás es enorme en todas estas provincias y esto también ha hecho aflorar y ha hecho poder ponerle mucha fuerza, mucha cara a todas estas luchas de todos estos colectivos tan importantes. Luego, otro detalle, acá empieza el problema de las movilizaciones o manifestaciones contra la aplicación de la ley de las corporaciones médicas. Entonces empiezan las fotos de algunos médicos. Bueno, muy bien, intervino en la charla que vi en Tucumán, mientras un grupo gritaba en la puerta, un grupo chiquito, no pasó de un intento de escrache absurdo, pero digamos que me iban persiguiendo por la ciudad, pero un médico ginecólogo interviene en el debate y dice, bueno, yo quiero decir que acá lo único que importa es qué opinan los ginecólogos y los obstetras. Después, ¿qué opinen los médicos cardiólogos? No tiene la menor importancia. Y lo decía él en Tucumán, ya armando una red de médicos dispuestos a intervenir y hacer efectiva la aplicación de la ley. ¿Se entiende? Y contrarrestando todas estas manifestaciones que decían, acá no entra nada y todo ese tipo de cosas. Bueno, un médico bueno que aparte puso de relieve todo lo que estaban haciendo y todo lo que están armando. Entonces, quiere decir que no era verdad que en las fronteras de esas provincias no ingresa nada, no ingresan meteoritos, ni ideas raras, ni gente que piense feo. No, entonces, y bueno, creo que en este punto es importante para la pelea que tenemos en el Senado, para no ocupar demasiado tiempo. Creo que estamos asistiendo a una enorme maniobra de desvío. Ya como no pueden decir que están en contra, empezó la tesis de las modificaciones de la ley. Entonces, digamos, es la nueva onda. Y no, la ley va como vino, porque ya tuvo el debate. Entonces, ahora necesitamos que la ley sea ley. No que empecemos a dar una larga vuelta con el proyecto, que vaya, que venga, que pase por los pasillos del Congreso. No, que sea ley. Entonces, no hay espacio para andar divagando mucho. Esta es la nueva maniobra, quiero advertirlo. Y lo más interesante es que hay que empezar a demoler. Bueno, ya tuvimos a la vicepresidenta diciendo que hay que retroceder ciento y pico de años. Pero ahora viene la nueva onda. Los proyectos donde nos quieren convencer, Pinedo y compañía, que el Estado se hace cargo. ¡Ja! Fantástico. Yo propongo que si esa ley se aprueba, le digamos a todas las mujeres, trabajadoras, jóvenes, las que no tienen vivienda, las que tienen trabajo precario, las que no tienen cómo mantenerse, y quieren ser madres, que se anoten y digan que no lo quieren y que lo van a entregar en adopción, para que el Estado se haga cargo de todo eso que dicen. Porque un Estado que no está garantizando en este momento el derecho a la maternidad, nos viene a contar que va a proteger los embarazos de aquellas chicas que no quieren llevar adelante el embarazo para luego darlos en adopción. Cualquier parecido con la novela que cita sistemáticamente Vicky es pura imaginación. El remate se lo dejo a ella. Es pura imaginación. Pero es una parodia, por favor. Están arreciando los despidos, nos vienen a contar que ahora resulta que el Estado se va a hacer cargo de garantizarle todo a las chicas que quedan embarazadas y que no quieren continuar con sus embarazos. ¡Qué barbaridad! Lo mismo que han estado bloqueando la anticoncepción y la educación sexual, la hay que científica. No. Entonces tenemos que reforzar fuertemente el proceso de movilización, desnudar estos planteos que son absolutamente de desvío del tema y que el 8 de agosto tengamos toda esta concentración, no solo aquí, sino en las provincias, de las energías para que sea ley. Por último, creo que en este punto tenemos un gran rol también desde todas las organizaciones, desde las, por supuesto, las organizaciones de la juventud, las organizaciones de mujeres, creo que todo lo que acá se ha dicho sobre el movimiento secundario y los colectivos de actrices, de escritoras y demás, de músicos, es impresionante, es así. Pero creo que los sindicatos tenemos un gran rol y en este punto tenemos que de algún modo obligar a que aquellos sindicatos donde sus direcciones no han querido discutir estos temas, o es más, en muchos casos son opuestos y le dan la espalda a los derechos de la mujer, se vean obligados a tener que abordar el tema y que como hicimos una cantidad de gremios como el mío, que el 13 de junio paramos y nos movilizamos masivamente para que se obtenga la media sanción, el 8 de agosto tenemos este enorme desafío quizás de construir un nuevo paro nacional e internacional de mujeres para que sea ley esta ley. Gracias. . . . Gracias por ver el video.